Diputada Ayala, si fuera tan amable de señalar si va a presentar únicamente esta reserva o va a presentar otras más. Diputada Presidenta, voy a presentar en dos actos, mis reservas en esta son tres. Si fuera tan amable de señalar, ¿cuáles son las tres que va usted a presentar? Claro, artículo 51, fracción 3, artículo 57 y el artículo 4, transitorio. Si fuera tan amable de la Secretaría de tomar nota de que estas tres reservas serán presentadas en este momento para proceder a dar su lectura. Iniciamos con el artículo 51, fracción 3, texto del dictamen, dice La capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Propuesta de modificación, se elimina la fracción tercera. 57, texto del dictamen, para la continuidad en la operación de las actividades que ampara el permiso, perdón, en relación a los permisos a que se refiere esta ley, la autoridad que lo haya expedido, podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros, para la continuidad en la operación de las actividades que ampara el permiso, la autoridad podrá contratar empresas productivas del Estado, para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas. Debe decir, en relación con los permisos a que se refiere esta ley, la autoridad que lo haya expedido, podrá llevar a cabo la ocupación temporal o la intervención, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros, para la continuidad en la operación de las actividades que ampara el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado, o a terceros con capacidad técnica para el manejo y control de las instalaciones ocupadas o intervenidas. Y el cuarto transitorio, la propuesta de modificación es eliminarlo. Muchas gracias, diputado secretario. Adelante, diputada Ayala. Con el permiso de la presidencia. Otra vez nos vemos en tribuna los llamados de la oposición para tratar de enmendar la plana y evitar el gran desastre que es otra de sus grandes ideas que ustedes creen que van a beneficiar a los mexicanos. Bendito Guanajuato, donde la independencia se da, donde la gente no se achica, gobernado por el Partido Acción Nacional, que nos ha hecho crecer en prosperidad, donde la democracia sí existe, donde no somos levantamanos, donde sí construimos políticas públicas que benefician a todas y a todos los guanajuatenses. Reciban un saludo. Sus representantes en la Cámara de Diputados daremos la lucha todo el tiempo, hasta el último día, por defender verdaderamente sus derechos, no las falacias que aquí se dicen. Comienzo mi intervención advirtiendo a las mexicanas y mexicanos con lo que están haciendo los diputados de Morena y sus amigos. Los diputados impactará en los bolsillos de todas las mexicanas y mexicanos a mediano plazo. Ellos, los de la izquierda, dicen que el pueblo se alegra por la decisión de aprobar una reforma que lo único que hace es centralizar los hidrocarburos con el discurso hipócrita de que van a salvar la patria y que el pueblo se le tiene que regresar lo que a él pertenece. Nada más falso que eso, déjenme decirles que las malas decisiones del presidente y la poca ética de sus aliados en el Congreso dejan mucho que desear. Se envuelven de la bandera de una supuesta batalla en contra de la corrupción cuando están dejando a un paso la pérdida de miles de empleos ha generado una incalculable pobreza, un indiscriminado desabasto de medicamentos y más de doscientas mil muertes. Hoy lo que están viendo los mexicanos no es más que un disfraz que encubre la verdadera intención del presidente en monopolizar a Pemex. Lo que quiere es quitar de en medio a sus competidores aún cuando sean más eficientes, más eficaces y más baratos. Aunado a lo anterior, pretenden empoderar aún más a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto, ya no es un órgano autónomo, ahora es el brazo armado de la Secretaría Nale. Hoy vienen a cambiar la ley para combatir el robo y el contrabando del combustible, que en ese tema estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, es notorio que su verdadera motivación es cerrarles el paso a los particulares y a la inversión de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de petrolíferos. Simular bajar los precios de la luz y de la gasolina. Ustedes creen que se lo siguen creyendo. Nada más voltear a ver el precio de la gasolina y de la luz, cuando en los hechos lo que hacen es eliminar la competencia en los mercados para aumentar el precio que pagan las familias y empresas por los productos finales. Y por si eso no fuera suficiente, Morena y Socialidad, Dios fije en defender al pueblo desde el Congreso, cuando a lo único que vienen es a levantar la mano y atender las peticiones del Ejecutivo. Y para muestra, basta un botón. Hablamos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, en donde no le cambiaron ni una coma, así como se los ordenaron desde Palacio Nacional. Por cierto, que le quedó chico los pinos. Hoy tenemos a un pseudo virrey en un palacio. Sin el mayor recato, ignoraron las recomendaciones y opiniones de los especialistas convocados al Parlamento Abierto. Ahora discutimos un dictamen que adicione y reforma a la ley de hidrocarburos y que como ya es su estilo, ignoraron las recomendaciones de los conocedores del tema que participaron en la mesa del diálogo. Muchas voces se levantaron en contra de la iniciativa en sus términos, porque afectaría a la libre competencia y a la industria. En Acción Nacional, reiteramos que sí, que sí estamos de acuerdo con el hecho del combate al robo y contrabando de los hidrocarburos, pero no en depositar todo el poder en el Ejecutivo. Con anterioridad, hemos señalado uno a uno los efectos negativos que traerá la aprobación de este dictamen en la cadena de valor de los hidrocarburos. Sin embargo, quiero referir, hacer referencia a las reservas que hoy me tienen aquí. Propongo que se elimine la fracción tercera del artículo 51, puesto que este cambio reduce el número de competidores y la oferta. En lo que se refiere al cuarto transitorio, mi reserva al respecto propone eliminar el cuarto transitorio de la ley, porque esta disposición en la iniciativa va más allá, permite la revocación de permisos vigentes que incumplan lo que constituirá una violación a los derechos adquiridos y a una restricción injustificada a la oferta. Respecto al artículo 57, mi reserva propone eliminar la posibilidad de suspensión de permisos e incluir la opinión de suspensión de permisos, perdón, e incluir la opinión de contratar a terceros, porque con la redacción de esta reforma se puede considerar como una expropiación de las instalaciones permisionadas y solo le deja la operación a las instalaciones de Pemex. No, compañeras y compañeros legisladores de Morena, esto no es la manera de fortalecer a Pemex. Nosotros en Pemex solo vemos falta de eficiencia de una empresa productiva del Estado. Correcto, diputada, nada más quiero señalar que tuve una omisión cuando inició usted su intervención, presentó tres reservas y le correspondía hasta siete minutos. Lamentablemente no solicité que le pusieran el reloj para los siete minutos. Le pido me los guarde para mi siguiente intervención. A ver, ¿por qué? Porque no hay caja de ahorro de tiempo en tribuna, diputada. Gracias.